Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como buscar datos repetidos en Microsoft Excel bueno para comenzar vamos a ir a la opción inicio y luego nos vamos a ir a la opción formato condicional pero antes vamos a seleccionar uno de las tres columnas como tu puedes observar hay tres columnas con una, la columna es con fecha, la columna es con los días de la semana y la columna C son con números que se repiten también simplemente voy a seleccionar una columna y luego voy a ir a inicio y luego a formato condicional clic en formato condicional y luego nos vamos a ir a resaltar reglas de celdas y luego nos vamos a ir a la última opción que dice duplicar valores recuerda es seleccionar la columna, formato condicional, resaltar reglas de celdas y luego duplicar valores clic y nos muestra que deseamos hacer con la duplicidad de los valores o resaltamos lo duplicado o resaltamos lo único yo en este caso voy a resaltar lo duplicado y los valores con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro o personalizarlo tal y como yo deseo o con borde rojo o con un texto rojo yo lo voy a mantener tal y como está y le doy a aceptar y como puedes observar resalta los valores que son repetidos en este caso son la mayoría el 8, el 7 y el 5 son valores que son únicos como tú puedes observar y solamente va a resaltar los valores que se repiten en la columna luego por ejemplo si yo deseo realizar lo contrario selecciono la columna y voy a formato condicional y luego voy a resaltar reglas de celdas y duplicar valores y en este caso yo quiero que se resalten solamente los valores que son únicos simplemente selecciono único y solamente va a resaltar los valores que son únicos en la hoja del excel y da por hecho de que los datos que no se resaltan son los que se duplican y yo en este caso voy a seleccionar otro color por ejemplo que sea color amarillo y lo doy a aceptar y como puedes observar va a resaltar los valores que son únicos y simplemente elimino los otros valores que se repiten si es lo que yo deseo pero me ha resaltado los valores únicos lo contrario al anterior ejemplo que resaltaba los valores que son duplicados bueno eso es todo por el video tutorial pero antes si deseas hacer lo mismo pero con las filas simplemente selecciona las filas y le das a formato condicional luego le das a resaltar reglas de celdas y luego vas a duplicar los valores clic y por ejemplo como puedes observar aquí le voy a colocar un verde y como puedes observar ya me resaltan los valores que son duplicados en este caso como tú puedes observar este dato es duplicado con el que está aquí y los otros datos que son de fondo blanco son datos únicos y en esta columna todos los datos se repiten y en esta columna no se repiten tres datos pero se repiten los demás datos y se puede hacer también para los valores únicos formato condicional, resaltar reglas de celdas, duplicar y por ejemplo quiero que se muestre un valor único y como tú puedes observar estos son los datos únicos y los datos con fondo blanco son los que se repiten pero los resaltados son los únicos, todo lo contrario del ejemplo anterior que resaltaba los duplicados bueno eso es todo por el video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manito arriba que me vaya muy difícil para continuar haciendo más video tutoriales de Microsoft Excel y no te olvides de suscribirte al canal, subo video tutoriales todos los días es completamente gratis en esta parte que se muestra el logotipo del canal te puedes suscribir y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio y en el aprendizaje de los herramientas de la formación para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente bueno eso es todo por el video tutorial, nos vemos en el siguiente video tutorial un fuerte abrazo